Ahora, con respecto a lo que es la base del corazón, en la base del corazón, que es arriba, vamos a encontrar estructuras, no sé si te lo puedan preguntar, que vamos a encontrar lo que es la vena cava, desemboco la vena cava superior, que viene a ser esta, la vena cava inferior, también vamos a encontrar lo que son las venas pulmonares, que son estas que estoy pintando, venas pulmonares derechas e izquierdas, y vamos a encontrar lo que es también una orejuela, de acuerdo, de la aurícula, en este caso se diría la aurícula derecha, por ese caso te preguntan esas estructuras en la base del corazón, ¿qué encontramos en la base del corazón? Pues encontramos las venas pulmonares, donde llegan, encontramos las desembocaduras de la vena cava superior, vena cava superior, y la desembocadora de la vena cava inferior, y encontramos lo que es también las venas pulmonares, y también encontramos todo lo que es la orejuela derecha, ¿de acuerdo? Ese es lo principalmente que pueden saber tal vez ahí. El vértice del corazón, que ya te dije, lo más importante que tienes que saber aquí del vértice del corazón, es de que se encuentra en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular, nunca te olvides, ¿ok? Al vértice del corazón también se le conoce como ápex, también vértice del corazón, ápex o punta, ¿de acuerdo? Y el vértice del corazón generalmente algunos lo consideran como la unión, ¿de acuerdo? Unión de las dos líneas, longitudinal anterior, ¿de acuerdo? La longitudinal anterior y la longitudinal posterior. La longitudinal anterior también se le conoce como la interventricular, ¿ok? Creo que en pre solamente lo conoce como interventricular. La interventricular anterior, ¿de acuerdo? Se une con la interventricular posterior, ¿en dónde? En la punta del corazón, ¿ok? Aquí, en la punta del corazón se unen esas dos líneas, ¿de acuerdo? Ahora, los ventrículos, como ya te dirige ahí derecho e izquierdo, ¿de acuerdo? Dentro de los ventrículos se va a encorgar, bueno, la forma, tenemos la forma de una pirámide triangular, un cono alargado del izquierdo, bueno, esos son detalles que posiblemente no te van a preguntar. Ventrículos nada más, ya sabes, de los cuales, lo más principalmente el izquierdo es el más grueso que el derecho, ¿de acuerdo? Las paredes. Entonces, pared del izquierdo es más gruesa, ¿ok? La pared en el izquierdo es más gruesa, ¿ok? Lo voy a poner aquí con unas flechitas. La pared es más gruesa del izquierdo. Y las aurículas, derecha e izquierda, simplemente ahí conocer lo que es este... ¿Qué te puedo decir? Aurículas. Creo que el agujero de botal viene, ¿no? El agujero llamado conocido agujero de botal. Ahí te dejo esos cuadritos para que los puedas leer, tal vez te pueda interesar. Son resumidos, ¿de acuerdo? Este es un resumen de los libros que tú vas a llevar en medicina, en anatomía. Tal vez te pueda servir, lo guardas, te lo regalo para que puedas estudiar. El llamado agujero de botal. Este agujero de botal no se encuentra en la persona una vez que ya nació, ¿ok? En la persona nacida no se encuentra. El agujero de botal, ¿de acuerdo? Se va a encontrar, ¿en quién? En el feto, ¿ok? No te olvides, en el feto. Y ese el agujero de botal es una estructura que va a comunicar a las aurículas, ¿ok? Va a haber una comunicación entre ambas aurículas y se llama el agujero de botal, ¿de acuerdo? Bien, eso es lo más importante de esto. Ahora, con respecto a también por ahí vi que hablaban de lo que son los músculos papilares, ¿ok? Que se encuentran en los ventrículos, no te olvides. Los músculos papilares se encuentran en los ventrículos. Más abajo tengo una que es un cuadrito de diferenciación entre aurículas y ventrículos para que lo puedas estudiar. ¿Ok? Los músculos papilares que vienen a ser estos, que estoy pintando de amarillo. Todo esto de acá, mira, ¿ve? Estos son tus músculos papilares. ¿Ok? Tus músculos papilares. Estos también son músculos papilares. La única diferencia es que hay músculos papilares de primer orden y de segundo orden y de tercer orden. ¿Ok? Tal vez te puedan preguntar ahí cuáles son los músculos papilares de primer orden, segundo orden. Por ahí he revisado tu bibliografía de por universitario, creo que sí hay. ¿No? Los de primer orden vamos a encontrar aquí, principalmente aquí en los músculos de primer orden, vamos a encontrar lo que son, perdón, columnas de primer orden. ¿Ok? Estos músculos principalmente se les conoce como columnas carnosas. ¿Ok? Porque es músculo. Columnas carnosas. ¿Ok? Que van a ser prolongaciones de qué? De las paredes del ventrículo. ¿Ok? El ventrículo se van a proyectar ciertos pequeños musculitos que se les conoce como columnas carnosas. Y estas columnas carnosas, cuando se maduran, entre comillas, ¿ok? Cuando maduran, aquí se dice, ¿dónde está la palabra por aquí que lo puse? Madurar, bueno, en fin. Cuando maduran puede estar, pero no demorar. ¿Ya? Como maduran, o se podría decir maduran, o sea, se desarrollan mejor, se les conoce como músculos papilares. Por ejemplo, este músculo papilar que estoy poniendo con slash, son diferentes a estos que están por aquí, miren. Son diferentes. Estos están más desarrollados que los de aquí, ¿no? Estos están apenas echados por ahí en la pared del ventrículo, ¿eh? Están echados, ¿no? Entonces, se dividen en tres órdenes. Los de primer orden son aquellos músculos, o columnas carnosas, que en realidad son músculos, que se van a, digamos, a diferenciar de los demás. ¿Por qué? Porque las de primer orden, ¿de acuerdo? Van a ser aquellas columnas que se van a diferenciar, porque su origen van a ser algo así, mira. Las de primer orden, ¿de acuerdo? Van a ser, que se van a insertar en una cara, ¿de acuerdo? Van a tener así, un punto aquí en una pared, ¿de acuerdo? Y se van a insertar, de acuerdo, en el otro extremo opuesto, ¿de acuerdo? Perdón. Ahí se me fue por acá. ¿Ok? Algo así. ¿Ok? Como te puedo señalar por acá, mejor aquí. Aquí ya te señalo con la imagen, ¿ok? Este es el primer orden, por ejemplo, ¿ya? Están como en el primer orden, ¿de acuerdo? Que tienen una puntita, algo así, mira. Como una puntita. Esta es de negro, es como si fuera el ventrículo, la pared de tu ventrículo. Esta es de negro, ¿de acuerdo? Y esto lo que te estoy dibujando es como si fuera el músculo, la columna carmosa, tu músculo papilar. Cuando el músculo papilar está naciendo de la pared, ¿de acuerdo? Y está unida solamente por un solo lado, forma triangular, y arriba está libre, es de primer orden. Si está unido en ambos extremos, ¿ok? Tu músculo papilar, por ambos extremos está unido a la pared de tu ventrículo, se llama de segundo orden. Y si está unido todo tu músculo papilar a tu pared de tu ventrículo, se llama de tercer orden. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos ahí el de segundo orden, tenemos a la banda moderadora, la más conocida, la banda moderadora, ¿de acuerdo? También tenemos a la cresta superventricular, y la de tercer orden, se le conoce también como esculpidas, talladas, ¿de acuerdo? En la pared, 100%, ¿de acuerdo? Adherentes. ¿De acuerdo? Por si acaso se pueden realizar también. Bueno, y esto viene a ser ya lo que son las valvas, lo único que tienes que conocer aquí, lo único que tienes que conocer aquí, que son las valvas, las válvulas en sí, las válvulas son aquellas estructuras que van a abrir y van a cerrar, ¿de acuerdo? La comunicación entre una aurícula y un ventrículo, ¿ok? Tú sabes que aquí está el corazón, ¿no? Aquí está, se divide en cuatro, ¿no? Aquí está tu aurícula y aquí está tu ventrículo. Entre el aurícula y el ventrículo hay una comunicación, ¿verdad? Para que pueda llenar sangre y pueda salir sangre. Aquí. Y aquí se van a conocer como las válvulas del cuspidia, la válvula mitral, ¿no? Entonces, las válvulas van a ser aquellas estructuras, ¿de acuerdo? Que van a abrir y van a cerrar, ¿de acuerdo? Para que entre y salga sangre, ¿de acuerdo? Muy bien. En este caso tú que hay que conocer lo que es la válvula tricuspidia, que lo voy a resaltar aquí. Ok. La válvula tricuspidia, ¿de acuerdo? La válvula tricuspidia, también vas a conocer que esta se va a encontrar principalmente en la válvula tricuspidia, ¿dónde? Va a comunicar la aurícula derecha con el ventrículo derecho, ¿de acuerdo? Esa es la válvula tricuspidia, ¿ok? Ahora, la válvula tricuspidia se va a encontrar, va a estar conformada por tres válvulas, ¿de acuerdo? Las válvulas vienen a ser... A ver, voy a escribir aquí. Este viene a ser tu válvula, ¿ok? Y la válvula vas a tener algo así, tres que van a colgar, ¿de acuerdo? Tres pedacitos. Estos pedacitos se van a llamar válvulas, ¿ok? Válvulas, para que puedas diferenciarlo. Estos van a ser las válvulas, ¿de acuerdo? Y todo en conjunto, todo en conjunto viene a ser la válvula, ¿ok? Válvula. ¿Ok? La válvula. ¿Quiénes van a cerrar? ¿Quiénes van a cerrar? Las válvulas, ¿ok? Mira, aquí está. Estoy viniendo de color verde acá. Esa es una válvula, es otra válvula. Válvulas, válvulas, válvulas. Entonces, la válvula tricuspidia, también llamada triglóquina, se compone de tres válvulas. La válvula bicuspidia se compone de dos válvulas, ¿ok? Bicuspidia o mitral. La válvula tricuspidia o tricuspide va a comunicar la aurícula derecha con el ventrículo derecho. La bicuspide, aurícula izquierda con ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Esa es lo que es la comunicación, la que debes de saber. Esto de acá, detalle. Ya, eso es lo más importante. Ah, ya. Y que las válvulas, ¿de acuerdo? Van a estar revestidas por el tejido miocárdico, que es el endocardio. ¿De acuerdo? Una capa de tejido, que es el endocardio. ¿De acuerdo? La capa más interna. Bueno, estas son las cuerdas tendinosas, ¿ok? Estas de aquí, que lo estoy pintando de color amarillo. Las cuerdas tendinosas. No te olvides dónde se encuentran las cuerdas tendinosas. En los ventrículos, ¿ok? Este es ventrículo. No te olvides. ¿De dónde nace la cuerda tendinosa? La cuerda tendinosa va a nacer, ¿de dónde? Del músculo papilar, ¿ok? Porque no te olvides. Lo apuntas ahí. El músculo papilar, o también llamada columna carnosa, de acuerdo a de primer orden, van a ser lo que son las cuerdas tendinosas. ¿Y a dónde van las cuerdas tendinosas? A las válvulas. Van a dejar las válvulas para abrirlo, que se van a encontrar en la válvula y para que pueda bajar la sangre. Y a la vez se cierra, ¿ok? Cuerdas tendinosas se unen a las válvulas que nacen de los músculos papilares, ¿ok? Bueno, las válvulas simoideas, al igual que las válvulas aurículos ventriculares que tienen válvulas, ¿ok? Que tienen válvulas, todo eso. Las válvulas aurículos ventriculares también tenemos otras válvulas. ¿Qué se van a encontrar en dónde? En la arteria aorta y la arteria pulmonar, ¿ok? Aquí está, arteria pulmonar y la arteria aorta, ¿ok? La arteria pulmonar y la arteria aorta van a tener sus válvulas, ¿de acuerdo? Y vamos a tener la válvula de la arteria pulmonar y la válvula de la arteria aórtica. Así se les conoce. Y en conjunto se les va a conocer a ambas como válvulas sigmoideas, ¿ok? Válvulas sigmoideas vienen a ser las válvulas aórtico-pulmonares y las válvulas aórtico-aórticas, ¿de acuerdo? Válvulas aorta, arterias, perdón, aórticas, arterias pulmonares, las válvulas, ¿ok? Ahora, esas tres válvulas, ¿de acuerdo? Sigmoideas van a unirse, van a tener sus válvas, como igual ya te he mencionado, las válvulas es lo que va a colgar, ¿de acuerdo? Lo que le va a colgar, por ejemplo, aquí está, ¿ve? De negro lo estoy pintando. Estas se van a unir, ¿ok? Aquí lo ves por arriba, abiertas, y aquí lo ves cerradas. Aquí las vas a ver cerradas. Cuando se van a cerrar, ¿ok? Cuando van a estar cerradas y las miras por arriba, en el centro hay un puntito, un puntito, ¿de acuerdo? Un puntito que es una estructura fibrosa. ¿Para qué cierra ahí? Para que por ahí no quede ningún orificio pequeño, chiquito, que pueda drenar sangre, que no pueda caer sangre, porque si cae sangre te produce una enfermedad, ¿ya? ¿De acuerdo que se llama una valvulapatía, una regurgitación de sangre, ¿no? Y ese puntito, que también preguntan en el examen de admisión, se le conoce como el nódulo de arancio o el nódulo de morgagni, ¿de acuerdo? Este es el puntito rojo que está, el puntito negro que estoy pintando acá. En este caso, aquí está, mira, más esquemático. Aquí lo tengo, más esquemático, ¿de acuerdo? El nódulo de la arteria pulmonar, ese nódulo, ese puntito, se llama el nódulo de morgagni, ¿de acuerdo? Y en la arteria aórtica se le conoce como el nódulo de arancio, ¿ok? Entonces, no te olvides. Nódulo de arancio se encuentra en la arteria aorta, de acuerdo, en la válvula de la arteria aorta, y el nódulo de morgagni se encuentra en la válvula de la arteria pulmonar, ¿de acuerdo? Aquí está, nódulo de morgagni en la arteria pulmonar y nódulo de arancio en la arteria aorta, ¿de acuerdo? Ahora, el nódulo de la válvula aórtica está más desarrollado de la válvula pulmonar, porque obviamente ya te he dicho, ¿por qué la pared del ventrículo izquierdo está más desarrollado, más grueso? Porque es mayor presión, ¿no? Entonces, al haber mayor presión, su válvula también tiene que estar mejor desarrollada. El nódulo de la válvula aórtica tiene que ser madurecita, porque no pasa en la sangre. Por eso, por el aumento de la presión, ¿de acuerdo? Por si acaso te pregunto una diferenciación entre los dos. Y un plus, con esto ya terminamos. Te dejo lo que es este cuadrito, que es 100% garantizado de toda la información que tiene ahí, ¿de acuerdo? Con respecto a una diferenciación entre un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho, ¿de acuerdo? Lo principalmente que debes de conocer. Las características principales, generales, para que puedas estudiarlas y puedas tener un mejor conocimiento, ¿ok? Eso sería, creo que todo, chicos. Paso general. Y la diápolis estaré pasando con Jonathan, ¿de acuerdo? Espero que le haya alguna duda, alguna consulta de la vez que tenga. No hay ninguna duda, ninguna consulta. No hay ninguna duda, ninguna consulta, ¿entonces? Muchas gracias, muchas gracias por la clase, por la ponencia. Muchas gracias, es una oportunidad.